Ven y siéntate aquí Hoy te vengo a decir que te quiero conmigo, que ya estoy cansado de callarme y fingir, descubriendo que vivo de ti enamorado Hoy te voy a decir que eres tú mi princesa, mi más bello regalo, la mujer que nació para mí Hoy te confieso lo que tanto he callado, que locamente y en silencio yo te he amado Eres la pieza perfecta, la obra maestra, el aire que yo quiero respirar Hoy te confieso que este amor es verdadero, que por un beso de tus labios yo me muero Eres mi amor en secreto, mi más grande anhelo, la única mujer que quiero amar Que quiero amar Hoy te vengo a decir que te amo con todas las fuerzas que tengo y que quiero morir Cuando Dios lo decida pero entre tus brazos hoy te voy a decir Que la vida no es nada si no tengo a mi lado a la mujer que nació para mí Hoy te confieso lo que tanto he callado, que locamente y en silencio yo te he amado Eres la pieza perfecta, la obra maestra, el aire que yo quiero respirar Hoy te confieso que este amor es verdadero, que por un beso de tus labios yo me muero Eres mi amor en secreto, mi más grande anhelo, la única mujer que quiero amar Que quiero amar Que quiero amar Que quiero amar